¿Cómo te va, Flor? Muy buenas tardes, Cristian. Un abrazo a toda la primera edición también. A ver, tema que elegimos para hoy. Números del ajuste a las provincias, decíamos, ¿no? Este debate, esta discusión que se armó entre Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Guzmán respecto del tema del ajuste fiscal, ¿no? Porque Cristina dijo que este ajuste fiscal es el que llevó a esta derrota electoral. El ministro Guzmán en una conferencia aclaró que no hubo un ajuste fiscal, en una elíptica respuesta, digamos, a la vicepresidenta de la Nación. Lo cierto es que estas idas y vueltas pusieron sobre la mesa números que hablan a las claras de lo que es el ajuste que soportan las provincias. ¿Por qué decimos esto? Porque, por un lado, el ministro Guzmán dice que no hubo ajuste, que al contrario, hubo una expansión. Claro, hay números que dicen que, por ejemplo, en los primeros ocho meses del año, la recaudación, o sea, los ingresos aumentaron un 70%. Si usted se pone a ver que la pauta inflacionaria sobre la cual estaba sentada este presupuesto, que era del 29, se va a poder dar cuenta de esta distorsión, digamos, y cómo favorecen estos números, ¿no es cierto? 70% de recaudación, mucho más el doble, digamos, más del doble de lo que fue la inflación también en estos ocho meses. Pero, por otro lado, hay números del gasto que bajaron ostensiblemente, o sea, ni siquiera acompañaron ni el proceso de inflación que estaba previsto, ¿no es cierto?, en el presupuesto porque fueron ejecutados en menos. Por ejemplo, el tema prestaciones sociales, si uno analiza de lo presupuestado lo que pasó, ¿no es cierto?, entre lo presupuestado y lo que realmente se ejecutó, es un 16.8% menos, tomando esto por supuesto a valores constantes, o sea, ajustados por inflación. Las transferencias a las provincias, un 37.7%, algo que impacta en forma absolutamente directa en las cuentas públicas, digamos, se mandó mucho menos fondos a las provincias. Claro, cuando dice se mandó un 20% más, pero un 20% más de valores nominales, cuando usted escucha esto por inflación, la realidad es que las provincias recibieron mucho menos. La subejecución de la obra pública, que reconoce el ministro Guzmán, van ocho meses de gestión, ¿cuánto se ejecutó en obra pública? El 48%. Ahí están obras no empezadas, ahí está el problema de las casas, no hay obras de vivienda que ya han llegado en los fondos a las provincias, ahí están los problemas con las rutas, que están paralizadas o subejecutadas. Bueno, es el reconocimiento explícito, pero ¿dónde está el incremento más fuerte del gasto en los subsidios? A ver, los subsidios subieron un 30% respecto del aumento a parte de la inflación, o sea que se ejecutaron hasta ahora 812 mil millones de pesos en subsidios, y usted ya sabe a dónde van a parar estos subsidios, esta subejecución, ¿a dónde van destinados los subsidios? ¿Y quiénes son los mayores beneficiados con el tema de subsidios? En la energía, por ejemplo, el incremento que hubo en ocho meses fue del 431%, ¿sí? A ver, en agosto, para que ustedes se den una idea, se habían ejecutado 24 mil millones de pesos en agosto del 2020. ¿Sabe cuántos se ejecutaron en agosto del 2021? 126 mil millones de pesos. ¿Esta plata dónde va? Si los subsidios de energía, todos sabemos que la grandísima mayoría, si no todos, van a parar, en el de Honor y en el Sur, van a parar a la AMBA, este es el gran parte del ajuste que por eso decimos, se favorece a una sola región de la Argentina, y este es el tema como está planteado. Ni qué hablar con el transporte, el transporte es otro lugar donde está fuertemente tensionado, ¿no es cierto?, el tema de los subsidios, y es lo que más aumentó, mucho más arriba de la inflación. Ahora, ¿dónde va a parar esta plata? El presupuesto del 2022, para que ustedes se den una idea, es de 27 mil millones de pesos para todo el resto del país, o sea, sacando el AMBA para el resto de la provincia. ¿Sabe cuánto era este año? 20 mil millones. Quiere decir que ni siquiera la inflación se va a respetar al año que viene. ¿Dónde habrá quedado la pretensión del conjunto de provincias de igualar, aunque sea una parte de la plata que va a parar a la AMBA? Olvídese. ¿Saben cuánto habían presupuestado? 13 mil millones. En la discusión que se hizo en comisión se logró poner 27. Iban a poner menos subsidio a valores nominales que lo que se está cobrando hoy en el 2021. Realmente es una injusticia muy grande, pero acá está la clara desproporción de cómo se distribuye el fondo a la zona del AMBA y qué es lo que pasa con el resto del país. El otro tema, cuesta cubrir vacante en la justicia santa oficina, decíamos, ¿no? Ustedes recordarán los últimos incidentes que pasaron en Santa Fe. Jueces amenazados, fiscales amenazados, ¿se acuerdan que los monos decían vamos a matar a todos si no liberan a nuestros jefes? Bueno, ahora inclusive los servicios penitenciarios, ¿qué exigen? Exigen que sean protegidos, cuidados, ¿no es cierto?, los tipos más pesados del grupo de los narcotraficantes, si no va a haber muerte dentro de los empleados del servicio penitenciario. Esta es la amenaza de hoy, la más reciente, la más fresquita. Pero, ¿cómo repercutió esto en la justicia santa oficina? Esta es la gran pregunta, y nos vamos a enfocar específicamente en Rosario. En Rosario, aclaró la justicia hoy, hay un 37% de vacantes entre jueces y fiscales que tienen que investigar el narcotráfico. No se consiguen jueces y fiscales para investigar el narcotráfico. Esto lo expuso el gobernador Perotti en la reunión que tuvo con el ministro Aníbal Fernández, y es un tema que se charló inclusive a nivel de la Corte, porque no es que no se hagan los concursos, no hay postulante, nadie quiere ocupar este tipo de cargo. De 24 jueces y fiscales que tendrían que estar cubiertos en los juzgados rosarinos para atender este tipo de situaciones, hay 9 vacantes que no se pueden cubrir y ya lleva más de 3 años sin cubrirse. Claro, se transforma en un trabajo de muchísimos riesgos, viven amenazados y hasta ahora no hay cómo protegerlo. Un gran deber, ¿no es cierto?, que va a tener que trabajar Aníbal Fernández conjuntamente con las autoridades de Santa Fecina para corregir este tipo de situación. El último tema, más erogaciones para el quebrado sistema jubilatorio argentino. Este es el título que buscamos. O sea, se habla ahora de un nuevo DNU. Este DNU va a permitir a las mujeres entre 54 y 59 años jubilarse, ¿no es cierto?, entre 55, perdón, y 59 años jubilarse. Va a permitir a los varones entre 60 años y 64 años jubilarse, o sea, sin tener la edad necesaria, pero sí tiene que tener 30 años de aporte, ¿sí? De esta manera se accedería a una jubilación proporcional. No te ha puesto el porcentaje, digamos, ¿no es cierto?, esto lo va a definir cuando salga publicado el DNU. Y cuando cumpla la edad correspondiente, 60 la mujer y 65 el hombre, va a poder tener el 100% de labor jubilatorio. Esto le permite hoy separarse porque esa gente no consigue trabajo. Entonces, tener por lo menos, ¿no es cierto?, un ingreso jubilatorio también le permite tener PAMI. Y también en caso de fallecer en esta instancia puede la viuda o el viudo tener la pensión correspondiente, ¿sí? Todos estos beneficios van a parar en un proyecto de ley que lo empezaron a elaborar. Este, ya está presentado, ya se... perdón, en un proyecto de DNU, digamos, que lo empezaron a elaborar y ya está medio listo para la firma, según dicen. Pero claro, se siguen castigando las cajas de jubilaciones. O sea, lamentablemente hoy todo esto va a parar como ya fue en su momento con las jubilaciones de amas de casa, ¿no es cierto?, donde uno no tiene ningún tipo de duda que puede ser de una gran justicia social y que son medidas absolutamente progresistas, digamos. Pero la realidad es que hay una caja de jubilaciones que no soporta este tipo de situación. Hoy es altamente deficitaria y se la sigue cargando, ¿no es cierto?, con erogaciones donde los ingresos no están para poder cubrir. Hay privilegios en provincias que no transferieron las cajas. Hay privilegios de ciertos sectores de la economía, digamos, ¿no es cierto?, que tienen jubilaciones especiales. Llámese la justicia si usted quiere, ¿no es cierto?, o sea, la informalidad golpea fuertemente a las cajas jubilatorias porque es gente que trabaja en negro, no hay aporte ni contribuciones. Los monotributistas, que es un engaño, porque muchas veces se hacen trabajos que son de relaciones de dependencia, pero se inscriben como monotributistas, lo obligan. Y el Estado es uno de los principales que hace esto también. Hoy hay 4 millones de 100 mil monotributistas que no pagan ni el 10% de lo que pagan como aporte jubilatorio, y es un sistema que está absolutamente quebrado. ¿Puede quebrar el sistema jubilatorio? Y la realidad es que no. De algún lado la plata siempre va a salir. ¿De dónde sale? Y sale de la emisión monetaria, sale del gasto público y seguirá saliendo de acá. Es un círculo absolutamente pernicioso, digamos, ¿por qué? Porque a medida que hay más obligaciones que pagar, más se imprime. La maquinita mayor es el déficit fiscal. Cuando usted larga plata a la calle de este tipo, se transforma en papel basura porque la inflación se la come. Y la verdad, lamentablemente, para justificar el déficit fiscal de las cajas, hace falta la inflación. Es el peor impuesto que se le cobra a los jubilados también. Este sistema perverso hoy en la Argentina, lamentablemente, nadie lo discute y estamos muy lejos de querer intentar algún tipo de solución.